Bienvenidos Nuestra naturaleza es armonía Así tal cual, como la madre tierra Sin embargo, de una u otra manera a lo largo del camino vamos instaurando barreras en el flujo natural de nuestra energía de nuestros sentimientos de nuestras emociones y en algún momento nos encontramos aproblemados en desarmonía Mi nombre es Patricio Lara y soy guía del alma y te invito para que juntos libremos esas barreras para que vuelva a fluir nuestra energía natural nuestra herencia en armonía así tal cual, como la madre tierra y si, toma un poco de trabajo es una tarea pero es posible y podemos hacer esto juntos te lo aseguro bienvenidos 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 bienvenidos